¡Suscríbete al canal! Ya tienes presidente, David, ¿eh? Presidente nuevo. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo estás? Aquí va bien, 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 bien. ¿Quieres presentar? Soy Peter. Toco el bajo para Borderline Promises con David. Ah, sí. No, mira, fíjate. Para la gente que no sabe, estamos grabando un podcast. Le llamamos Podcast Spreads porque en este podcast vamos a estar hablando un poquito de lo que viene siendo Borderline y vamos a estar hablando también con David, con Peter. Vamos a conversar de todo lo que viene siendo la secuencia, el proyecto este, dónde van a tocar, dónde buscar su material, para que la gente nos conozca un poquito. ¿Nos quieren contar un poquito del proyecto, de lo que se trata? Pues ahorita estamos haciendo nuestro segundo álbum y este Jazz. Va a tener cinco canciones y ya casi, no, pues es un EP, no es un álbum. Es como half, half an album. Pero ya menos terminamos, ojalá que dos canciones van a estar en el Spotify y iTunes en abril o mayo. Ahorita Peter está trabajando con dos canciones que están en el álbum. ¿Nos puedes describir un poquito de lo que viene siendo Borderline? O de lo de la música, en lo que se basan, letras, todo ese rollo, ¿no? Así la gente te va conociendo un poquito más del rollo. Es mucho poética de David. Desde cuando lo conocí, yo lo conocí tocando música en el colegio. Y desde cuando este ahí ha estado escribiendo bien este, como poemas. Y solo lo decimos en canciones. Ahorita ya que salimos de la escuela, solo hacemos música de lo que... Cuando estamos haciendo en la escuela, hacíamos música, pero no la preparamos hasta ahorita, ya que terminamos. ¿Dónde iban, a ILAC? Ya, fuimos a ILAC, ahí es cuando nos conocimos. Regálenos cosas de ILAC, por favor. Ahí tomamos todas las clases. Libros, libros para David, libros, muchos libros. Ahí los conocimos, ahí tomamos todas las clases de música y de todo. Qué chido, ¿eh? Y ahí comenzamos a tocar, tocamos con muchas bandas y nunca funcionó bien hasta ahorita que los otros dos los comenzamos a hacerlo. ¿Se les hace más fácil, David, estar ustedes así, lo que viene siendo un dueto, que estar con una banda completa? ¿O de todos modos también miras que Borderline va a ser una banda completa en el futuro? Pues ojalá que sí, en el futuro sí. Queremos tener una baterista y a ver si podemos encontrar a Saxo Ball Players. ¿O no quieres una guitarra que te acompañe o por qué? Pues también. ¿Sí? Pero sí, es más fácil, nada más con dos miembros, porque para practicar es muy fácil. Nada más tiene que ligar Peter y yo y ya podemos practicar. Con la banda a veces uno o dos no pueden venir y... Se mata el ensayo, ¿verdad? También se pierde la vibra. ¿Dónde podemos buscar su material ahorita? Dijeron Spotify y SoundCloud, pero también en YouTube, ¿no? Que se suscribe a la gente, ¿no? ¿Cómo se llama el canal de YouTube? Todo está debajo de Borderline Promises. En Twitter es Borderline Prom-me. Y después en Instagram es Borderline Promises. Pero todo social media es Borderline Promises. Y yo también hago como música, produzo música también. Yo voy debajo de Dubquemes. Hago diferentes tipos de música y también hago DJ y también grabo gente. Sí, no, pues para la gente que quiera, también ahorita también vamos a dar su información en el siguiente segmento. ¿Qué onda? En el siguiente segmento vamos a estar dando la información y todo el rollo. Y también, Peter, muchas gracias también por asistir aquí. Vamos a estar cotorreando también con David. Vamos a aventarnos dos segmentos. Vamos a aventarnos un segmento más. Este todavía le queda dos a tres minutos. Y este... ¿Qué esperas ahora de la tocada ahora? ¿Qué esperas? ¿Que vamos a divertirnos o qué onda? Pues sí, nos vamos a divertirnos. Por 20 Friendly. Por 20 Friendly. Aunque tú... Está listo. ¿No, verdad? No, David es cristiano. Él lee libros, tiene su lamparita, como Harry Potter, hace música y todo el rollo, con su guitarra. Ahora todo va a cambiar con Trump. Eso sí. ¡Oh! Vienen otra secuela, viene algo más maldito, ¿no? El David, no, hombre, no, no, no. Lo va a cambiar con el nuevo presidente, Trump. Está listo. Dice que está listo. Va a ser America Great Again, dice el león. No, pues ya la hizo. Ya estamos en la mini Alemania, güey. Aquí, en la mini Alemania de California. De todos modos, siempre ha habido racismo. Lo que la gente no entiende, la neta, lo que la gente no entiende es de que el presidente no manda. El presidente no manda, no importa lo que diga la gente, el presidente no manda. El congreso, nos tenemos que cuidar del congreso, por eso la gente tiene que enseñarse a leer, a escribir, vaya a la escuela. El que no va a la escuela, a lo menos enseñarse a pinche leer o algo, a educarse, sí. Hay que demostrarle a ese güey que lo que dijo no es cierto. Entonces, aquí estamos nosotros de músicos y hoy este podcast, se me olvidó aventar mi plug. Este podcast está traído por Cloud420 y esa es la que nos da Dan Jones ahora de tener este podcast aquí. Y espero que en el siguiente segmento que vamos a hablar un poquito más de dónde han tocado, de dónde los podemos ver en el futuro a Borderline. A ver, vamos a ver ahorita. Muchas gracias, gente. MC Vlogs. Bueno, amigos del canal de MC Seraya, Valentine, ya sabe, MC Vlogs. Aquí estamos con Borderline. A ver, ¿qué onda, carnal? David, ¿qué nos puedes decir de ahora, de lo que esperamos ahora en este acústico? ¿Se prepararon bien o no? ¿Cuántas canciones hay? Pues, no practicaron. ¿No practicaron? ¡Híjole! ¿Sí? Vamos a tocar, ojalá que los DACs tocan seis canciones. Uno es un cover, a ver si les gusta. Sí, man. Y los otros cinco son originales. ¿Dónde han tocado, antes de venir ahora, dónde han tocado? Antes, o sea, como tienen, porque yo los miré que están en Instale, en Arwalk, ¿no? Sí, en el Arwalk, en el Hollywood, el Statehouse, es como un restaurante. Está bien chingón, ya. Y arriba tienen como, para que toquen las bandas y todo eso. ¡Wow! Ya, está bien bonito, y tocamos allí, y ¿dónde tocamos en Hollywood? ¿Cómo, estilo bien romántico, todo eso, Madre? ¿O qué, así como bien, no, sí, no, sí, no, sí, no? Así como de elegante, pues, sí, romántico. Sí, ya, ya. Está bien. En el parking ahí. ¿Cabrón o a 10 dólares? No sirven, los dos. Sí, man, imagínate todavía. ¿Y qué, probar un steak o no? La, no, ya no. La cerveza. ¿Y buena o no? Está más o menos. ¿Qué, es de TAT? ¿Es de TAT? Sí, sí, es de TAT. Porque ahorita lo que está rifando que es IPA y dos, Madre, ¿no? Sí, eso, ahorita está, todo el mundo está. ¿Esa madre de dónde salió, güey? Yo nunca, yo nunca me di cuenta de esa madre. Yo hasta ahorita, yo porque tomo pura 40, güey. Pura High Life, güey. Yo soy que soy High Life. Sí. Sí, la IPA, la última que probé fue la de Stone Cold. ¿Está chida? Tiene una IPA, sí, está fuerte. ¿Cómo se llama el de, cómo se llama? ¿Skull, right? Broken Skull, ya, Broken Skull. Sí, está chido, güey. Está bien fuerte esa, güey, con dos. ¿Y tú, el H2O, de qué? ¿Qué? Pura pinche soda, ¿verdad? Y H2O, puro, puro. Sí, con la cara que le miro así, ¿no? ¿Cuándo se ha tomado una cerveza, güey? ¿Está bien, sí, güey? No, está bien. Ya, de todo modo, sí, tiene el hígado entero, no como uno, no sabemos, yo no sé si tenga ya un 30% de hígado menos. Está bien. Puede ser que va a cambiar todo ahora que Trump es presente. Sí, ya se va a hacer desmadrosa, parar los pelos y todo el chingado, va a ser bien punk rock. Está bien como un punk con los pelos todos. Híjole, no, imagínate este pinche, pinche 360. Lo va a saber, va a ser. Y luego ya las pinches, las canciones que toca, ya no va a ser de los Red Hot Chili Peppers, puro, puro ese de HEM. Ah, damn. Ok. He's in front of my city. Oye, ¿qué te va a decir? ¿Dónde van a estar? O sea, de... Pues ahora estar aquí con nosotros es enero 20. Pero después de enero 20, ¿dónde van a estar? ¿Tienen una tocada? ¿Tienen algo donde ustedes van a estar? ¿O no van a estar? Ahorita nuestro próximo show es el 11 de febrero. Ajá. Es para un... Es como un evento para animales. Ajá. Es como... Like animal shelter. Like a fundraiser. Ajá. Para donaciones. Ajá. ¿Van a estar en su página toda la información? Sí. Pues ahorita... Creo que te dije que... Acabamos de poner nuestro website. Ajá. El 49epromises.net. Ahí tenemos todas las fotos, nuestra música, este evento, los eventos que vamos a... ¿Y si pusiste este o no? Sí. ¿Sí? ¿Qué le dices? ¿Que le damos vota? Nomás no puse el... Sí, pues... Pero por eso, por eso la gente... No, es que en veces... Como miraron ustedes, esta madre es privada. Esta madre, pues, es para... Más para hacer networking y... Y como te digo, esto es más diferente. Pero ya para el otro ya vamos a poder... Es que ya sabes, ahorita no están dejando usar las direcciones, pero... De todos modos, este... Va a crecer esto. De todos modos, tú pueden decir, hey, ¿sabes qué? Manda la dirección y sí se puede. Nomás lo único que no podemos hacer es ponerla enfrente. Sí, público. Sí, público. Porque es que en veces viene gente que no cae bien. Y entonces mejor. Queremos gente que sí te caiga bien, que a mí me caiga bien. Entonces, ¿qué dices? Oh, no te cae bien y compran cerveza, compran motas. Aquí no vas a estar nomás robándome mi talento, mis amigos. Que tanto me cuesta trabajo a promocionar. Bueno, pues, es que... Vienen a ver una persona que nunca lo han hecho booking. Hasta que yo le hago booking, ahí sí se animan. ¿Por qué no te animas? Tú te arriesgas. Tú hacerles el booking a los muchachos y no ocupas de que hagan de mi parte esa madre. Eso es lo que... Está bien, estoy haciendo un buen trabajo, man. Y gracias a ustedes también que participan, la verdad. Gracias a ustedes que también han venido ya como en los restaurantes. O sea, yo sé cuáles bandas son de nosotros, güey. De las bandas que vienen a los restaurantes, güey. Que son 4x4 igual que yo. O sea, de una pizzería, de un restaurante, de un bar, güey. De un café, güey. La música, pues, tiene que estar en todos los lugares. La neta. Y Borderline no va a ser la decepción. Entonces, donde yo vaya y ustedes miren, ¿sabes qué? Dame chance. Y siempre hay tiempo. El güey que te dice, oh, no, no hay tiempo. No, es una mentira, güey. Siempre hay tiempo, güey. Aquí se me cayeron dos bandas, güey. De todos modos, no porque se hayan caído dos bandas, güey. Vamos a dejar de tocar por dos bandas. Entonces, siempre cuando miren, hey, ¿sabes qué? Dame chance. Y sí, siempre va a haber chance, güey. Para ustedes siempre va a haber chance. Este, en buenos, en malas, en chingones tocadas, half-ass, de lo que sea, güey. Que venga la policía. Ahí los invito. Muchas gracias, man. Lo agradezco mucho ya por todos los shows que nos han dado. Ya te conocimos mucho tiempo, güey, man. Desde que tocábamos como Backyard con los Nachos. Chalistic Groups. Buena onda, sí, por eso. Todavía, ese grupo se paró, pero continuamos nosotros y la música tiene que seguir. Sí, saludos a la Adrián que anda pegando fuerte. Sí, por supuesto, sí. A Adrián anda pegando fuerte con el Johnny Love. No, pero es que, pues, él sí, sí estaba desperdiciando en las yardas y qué bueno que ahorita él está agarrando. Todos, fíjate, poco a poco todos estamos alcanzando nuestra meta, todos. Claro, el que se prepara más es el que va a avanzar más. También vas a estar en el sillón esperando que, ay, sí me va a caer todo el cielo. Pero, no practicas, no vas a avanzar. Entonces, él practicó mucho, como ustedes, ya están agarrando muchas tocadas. Es bien difícil agarrar tocadas, ya ves. Entonces, hay mucha gente que no cree en nosotros. Entonces, mientras que yo tenga ganas de hacer unas tocadas, siempre va a estar Borderline con nosotros. Gracias, man. ¿Verdad? Bueno, amigos, y ya saben, esto fue patrocinado por CK Waters, ahí en la ciudad de Southgate. Ahí si quieren ir a comprar el nuevo Blue Mini Blue, ahí está, 250 dólares. Ya saben, ahí CK Waters de Southgate. Gracias, gente. Gracias, gente.